Bueno, muchas gracias, Chufo. Sí, efectivamente, la idea de la charla esta es tratar de contar algo de los trabajos de París y que terminaron con el premio Nobel de 2021. Hay muchas formas de intentar contar esto, el trabajo de la obra de París es muy amplia. Yo voy a intentar contar una idea, que es la idea de la ruptura de la simetría de las réplicas. En algún lugar París escribió que creía que esa era su mejor contribución a la física. Así que yo voy a tratar de transmitir esa idea. Vamos a dejar las anécdotas de color para el final, así a ver si en 40 minutos puedo llegar a transmitir cuál es la idea. Voy a ser un poco técnico, obviamente no voy a mostrar ninguna cuenta, pero sí tengo que mostrar ecuaciones, porque para llegar a que se entienda dónde está el problema, dónde fue que intervino París y para proponer esta idea de la ruptura de la simetría de las réplicas, bueno, hay que hacer algunas, tengo que mostrar ecuaciones, y tenemos que hacer un recorrido previo, me va a llevar creo que la mitad de la charla, quizás unos 20 minutos, poner evidencia cuál fue el problema que París resolvió, y después, bueno, espero que la otra mitad podamos contar la idea que tuvo París y como para resolver. Entonces vamos a encontrar primero cuál es el problema. Esencialmente, de lo que les voy a contar es la solución de París y a este modelo, que es el modelo de Sherr, Torquipatrick. Es un modelo que nace en el contexto de los vidrios de spin, en ese momento, en los principios de los años 70, se estaban estudiando estos nuevos materiales, y si se propone, pero digamos, la solución que propone París va más allá de los vidrios de spin, pero bueno, vamos a discutir en el contexto de estos modelos. Este es un modelo muy idealizado de un vidrio de spin, y es poco realista, porque, bueno, es muy idealizado porque es un modelo de easing, entonces, simplemente, bueno, tiene interacciones de intercambio entre spines. La particularidad que tiene es que las interacciones son aleatorias, así que estos J que coplan cada uno de los pares no están definidos, sino que se toman de una distribución de probabilidad, que normalmente es una distribución gaussiana. En este caso, los resultados que voy a mostrar son para media nula, se puede hacer con media no nula, pero este es quizás el caso más típico. Es un modelo poco realista porque es un modelo completamente conectado. Acá en esta suma aparecen todos los pares de spin, así que en este modelo no hay espacio. El espacio es relevante, todos los spin interactúan con todos los otros spin de la misma forma, así que es un modelo, digamos, en ese sentido de campo medio. Entonces, las cosas que hace en particular este modelo son, por un lado de la existencia del desorden, que ahora voy a decir cómo es que se trata, y ese va a ser el origen del problema de las réplicas. Y la otra cuestión que aparece al tratar este modelo, este modelo, bueno, se estudió primero por simulaciones, y, digamos, uno puede intuir que, si uno conoce el modelo de ISI, puede intuir que a muy bajas temperaturas los spin, bueno, va a haber muchos mínimos de energía, muchos mínimos locales, pero, bueno, cuando la temperatura es muy baja, uno puede intuir que a los spins les va a costar mucho salirse de ese mínimo local, y que, por lo tanto, es probable que haya, que el valor medio del spin a baja temperatura sea no nulo. Sin embargo, entonces, ahí uno puede imaginar que hay una transición de fase, como efectivamente, vamos a ver qué sucede, donde los spins se congelan. Pero cada spin se congela apuntando en una dirección distinta, de modo que la magnetización media, o sea, la media espacial de la magnetización, que se toca acá, siempre va a valer cero, aunque las magnetizaciones locales puedan no ser cero. Entonces, otra de las cuestiones es cuál es el parámetro de orden que describe esta transición. Entonces, había una propuesta, Edward C. Anderson, razonablemente propusieron, en lugar de usar la magnetización, usar la media de la magnetización cuadrática local, que eso es, que si estas magnetizaciones son distintas de cero, aunque apunten en distintos lugares, bueno, este parámetro de orden va a ser distinto de cero. Sin embargo, como vamos a ver, esto es uno de los parámetros de orden que hacen falta para describir la transición, pero no alcanza con el parámetro de Edward Sanderson. Entonces, digamos, en general, ¿cómo es que trata uno de un sistema con desorden? Obviamente no se puede calcular, no se puede expresar el resultado como función de los J, porque uno tiene un conjunto infinito, o que tiene infinito de parámetros, los J son, uno tiene un J para cada par, así que el número de J va como N cuadrado. Entonces, uno tiene que promediar sobre los J de alguna forma para expresar un resultado que se pueda comunicar y comparar con un experimento. Entonces, la idea de esto es que lo que yo quiero hacer es medir alguna cantidad, medir algo, con J fijo, y después promediar sobre el desorden. Y esto lo hago porque, esto depende un poco de qué observador lo estoy mirando, pero en general, para los observadores más interesantes, como para la energía libre, por ejemplo, que es lo que me voy a concentrar, uno sabe, o puede suponer, que la varianza del promedio sobre J es algo que tiende a cero en el límite termodinámico. Entonces, en definitiva, en el límite termodinámico, hubo una realización del desorden, si me va a dar un valor que está, que coincide esencialmente con el valor de la media sobre el desorden. Entonces, yo voy a... Y esta propiedad se llama automedianza, ¿no? Como que el promedio espacial que hace la muestra por su cuenta equivale al promedio sobre ensambles. Entonces, uno se va a hacer en eso para decir que lo que quiere calcular es, entonces, la media sobre el desorden del observable. Como los observables se pueden obtener como derivadas de la energía libre, en definitiva, el problema va a ser calcular la energía libre promediana sobre el desorden. Pero es importante calcular la función de partición, tomarle el logaritmo y después hacer la media sobre el desorden. Si yo hiciera al contrario, si yo primero hago la media sobre el desorden sobre j, eso es fácil de hacer, pero no es lo que quiero hacer porque si hago eso, lo que estoy haciendo es suponer que los j y los espines pueden evolucionar en escalas de tiempo del mismo orden. Y la idea es que no, es que el desorden está fijo o que se evoluciona mucho más lentamente que los espines, de modo que los espines se equilibran a un valor dado o con una realización dada del desorden. O sea que el problema va a ser, ahora más formalmente, va a ser calcular esta cantidad, el promedio del logaritmo de z. Pongo la j para indicar que el z, la función de partición, en principio va a depender de los j. Yo voy a tomar el logaritmo y después voy a hacer la barra, esta que indica esto que está acá, que es el promedio sobre los j. Entonces, en la jerga esto se conoce como quenched average. Y lo que interesa entonces es calcular el quenched average de la función de partición. Bueno, eso como ustedes se imaginan es difícil porque implica que no puedo hacer, yo tendría que hacer primero la traza, la suma sobre los espines, tomar el logaritmo y después hacer la integral sobre los j. Eso no lo podemos hacer. Entonces, eso se hace con un truco llamado el truco de las réplicas. Es una técnica para hacer este promedio. Esto es algo que viene antes de Parisi. Y se basa en esta identidad matemática que es que uno puede escribir el logaritmo de z de esta forma que está acá, ¿no es cierto? Como z a la n menos 1 sobre n y después tomar el límite para ir tendiendo a 0. Esa es una identidad, esto es estrictamente cierto, pero uno hace un poco de trampa y lo que hace es escribe esta identidad y después calcula, después trabaja como si n fuera un entero. Y de esa forma va a calcular uno z a la n. Y al final va a decir, bueno, ahora me acuerdo que n no es entero sino que tiene ser real y tomo el límite, si hago una extensión analítica, y tomo el límite para n que tiende a ser. Entonces, en definitiva, acá es donde aparecen las réplicas porque lo que va a pasar es que cuando yo voy a calcular este z a la n, bueno, z a la n es, lo veo como el producto, digamos, la función de partición de n copias idénticas y no interactuantes del sistema y esas copias son las que llamo réplicas. Cuando se usa la palabra réplicas se insiste en que tengo copias del sistema con la misma realización del desorden. Todos tienen los mismos j. Entonces voy a construir en la réplica del sistema voy a calcular z a la n y después voy a hacer el promedio sobre el desorden, esto que está acá abajo, ¿no es cierto? Voy a hacer el promedio sobre el desorden y después voy a intentar tomar el límite para n que tiende a ser. Entonces, digamos, si uno acepta esta técnica o este truco, entonces puede hacer, digamos, si vuelvo para atrás y reescribo las cosas, es posible ahora hacer la integral, intercambio el orden de la traza, de la suma sobre los espines y la integral y se puede hacer la integral sobre los j, porque es una integral gaussiana y queda esta presión que está acá. Con esta presión que aparece acá uno puede seguir adelante, yo no voy a mostrar esta parte de las cuentas, pero simplemente quiero, para que se entienda el resultado que voy a mostrar después, recordarles que la situación que uno tiene una vez que llegó acá y que uno hizo el truco de las réplicas, es muy similar a la que uno tiene cuando quiere resolver el modelo de Ising, también sobre el grafo completamente conectado. La expresión del modelo Ising está acá abajo, es muy similar y como todos los espines se interactúan con todos, uno en definitiva trata con una, nosotros con esto que es muy parecido acá, acá en el caso de Ising tengo la suma sobre todos los espines, o sea la humanización total, bueno acá tengo algo que no es exactamente lo mismo, acá me apareció en lugar de la interacción entre espines después de hacer el promedio sobre el desorden, me aparece una especie de interacción entre el mismo spin, pero en dos réplicas distintas, acá el índice A es el índice de las réplicas. Y entonces se puede, de acá además se puede trabajar con esta expresión de una forma parecida a la cual se trabaja con el modelo de Ising, es largo, son largas las cuentas, pero lo que uno termina haciendo es esencialmente lo mismo que uno hace en Ising, es decir, es que uno escribe la energía libre, o sea uno escribe la función de partición y como la integral sobre una variable auxiliar que es una variable auxiliar que es un, bueno el caso de Ising es la magnetización y uno dice, esta integral uno la hace por el método de Salt Point, de manera que la expresión que uno tiene en definitiva es, y la voy a expresar de esta forma también en el caso de Sheraton Kilpatrick, uno dice, yo llevo una expresión donde puedo escribir la energía libre como función de la magnetización, o sea, perdón, puedo escribir la energía libre como función de la temperatura, tengo esta expresión, en esta expresión aparece M, pero M no es una variable que está libre, sino que está fija por una ecuación secundaria que es esta que está acá, que ustedes reconocerán como la ecuación de la aproximación del campo medio, pero entonces me fija el valor de M que tengo que usar para poner en esta expresión de la izquierda y esa va a ser la expresión de la energía libre. Eso es lo que uno hace con Ising, lo recuerdo porque acá, digamos, el cálculo en el caso del modelo de Sheraton Kilpatrick es similar, es más largo, pero es similar y lo que uno llega en definitiva es esta expresión que está acá arriba, que es más complicada, pero lo importante de esta, no hace falta mirar los detalles de esta expresión, lo importante es que todo esto está escrito, la energía libre me queda escrita como función de una matriz, de una matriz Q, que cumple grosso modo la misma función que cumplía la matrización en la otra expresión, entonces tengo una energía libre que la expresión final para energía libre es esta, pero donde Q va a tener que estar evaluada en la ecuación del Saddle Point, o sea que tengo estas ecuaciones auxiliares que son complicadas, pero que lo que expresan es que tengo que resolver esto para encontrar cuál es el valor de Q o después poner el valor de Q acá adentro y esa va a ser mi energía libre. entonces en lugar de tener la energía libre ahora expresada en función de la magnetización como el caso dice lo tengo expresada en función de una matriz de n por n donde n es el número de réplicas entonces tengo que calcular esto como función de minimizar esta matriz y después tomar el límite en el cual el número de componentes de esa matriz tiende a cero entonces el problema es que en principio está bien definido qué significa minimizar respecto de los elementos de Q pero como yo lo tengo que hacer para n genérico tengo que necesariamente encontrar una parametrización de la matriz para poder hacer esta cuenta hacer esta minimización con n genérico entonces no puedo simplemente decir bueno n vale tanto y minimizar respecto de los Q entonces bueno por favor si alguien tiene alguna pregunta o si no está si no está claro por favor me dicen pero el porque acá se empieza se empieza a ver el cuál sería el problema si si estemos todos de acuerdo con hasta acá entonces repito en pocas palabras el problema es encontrar una parametrización si escribir esta matriz Q de forma que yo pueda hacer esta minimización para n genérico y después tomar el límite para n que tiende a 0 entonces yo tomé no sé si será el cuento general pero me gustaría volver a la a la transparencia para n y que cuando estaba la ecuación para campo medio para m y ver cómo es que fue el salto ese un segundito puede ser si si esta decís si si exacto no la siguiente la que tenías porque claro se veían las cosas muy parecidas a campo medio bueno esta esta que está acá es la de Ising esta es la de Ising simplemente para para que se vea que formalmente son parecidas bien perfecto la ecuación para Ising esta te dice la energía libre como función de temperatura es esta expresión que está acá pero donde m lo tenés que reemplazar por la solución de esta ecuación ahora el lugar de m es tomado por el q subalfa beta es así el lugar de m está tomado claro justamente por el q a b si entonces esta es la energía libre y el q lo tenés que tomar tal que resuelva esta ecuación perfecto bueno entonces perdón y yo también tengo una sobre el es de bastante antes sobre las réplicas vos dijiste en cada copia de la réplica vas a tener el mismo j en todas las en todas en el mismo si tiene algún sentido hacer al revés poner en cada copia un j distinto y después tomar el promedio no es o sea no es el réplica estándar digamos pero no no está haciendo otra cosa digamos no estás tomando el promedio del logaritmo de z no sé exactamente qué estarías haciendo digamos pero no estarías tomando el logaritmo del promedio de z una cosa así claro logaritmo del promedio de z sería la otra forma de hacerlo que es la media cuencha digamos claro tiene otra solución tiene otra solución y representa otra situación representa la situación donde los j y los spines evolucionan en la misma escala de tiempo claro eso está bien pero en la parte replicada se podría tomar de esa forma como que pones distintos j en las réplicas y después yo creo que lo sí creo que lo podría hacer de esa forma sí está gracias pero aunque no necesitas en ese caso no necesitas réplicas pero lo podrías hacer no bueno yo creo que siempre pienso en otros problemas con entropía que necesitas el z a la n está bien yo aprovecho para preguntarte algo que justo con lo que dijo el Raulo vos dijiste si no entendí mal que los tiempos que asociabas al desorden y y a los spines eran distintos pero después intercambiaste la suma en spines con la integral sí no sé qué dijiste que lo podías hacer porque eso no digo si yo quisiera si yo estuviera promediando z directamente estaría suponiendo que spines y j tienen la misma escala de tiempo pero yo no promedio z pero promedio logaritmo de z el intercambio lo hice después que introduje las réplicas y bueno si lo hice porque si no no puedo hacer nada digamos es verdad que no está justificado si puedo intercambiar pero lo que digo es una cosa es el intercambio antes de introducir las réplicas en ese caso sería una media nil la media quenche se hace ese intercambio pero después es que introduje las réplicas y lo hago el intercambio con z a la n no con el z a solo sí no sé si te sigo pero después te pregunto dar gracias bueno pero digamos que el truco es en algún momento se expresa el logaritmo el logaritmo de z se expresa con esa con esa fórmula y hago el intercambio pero ya con las réplicas con las réplicas introducidas ok ya ahora digamos llegamos al punto que tengo bueno estoy repitiendo lo que tenía acá entonces esta es la matriz esta es la expresión que tengo esta es la matriz si quieren el término que podemos ver es este los otros son parecidos aparecen los elementos de 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 q a k entonces la observación que uno puede hacer es que esta energía libre no puede depender de como yo etiqueté las réplicas o sea es en ese sentido es simétrica respecto al intercambio de réplicas y de hecho es cierto porque reetiquetar las réplicas es cambiar las filas y las columnas de esta matriz y como ven acá no aparece eso sino que aparece simplemente la suma sobre todos los elementos de la matriz entonces esta energía libre es réplica simétrica y es como tiene que ser entonces cuando yo tengo que parametrizar la forma más fácil y más natural quizá de parametrizar es suponer que esa misma simetría de las réplicas también la tengo en la matriz q o sea que la matriz q es invariante frente al intercambio del etiquetado de réplicas ¿si? repito tiene que ser así para f para q no tiene porque será así pero bueno es un ansatz que yo hago para poder resolver para poder hacer la minimización de la energía libre ¿si? bueno entonces este es el ansatz de la réplica simétrica que es simplemente suponer escribir la matriz donde tiene q en todos lados excepto en la diagonal en la diagonal digamos no lo pongo se pone cero en la diagonal porque la réplica no interactó consigo misma así o sea este a distinto de b bueno me puedo ahorrar el a distinto de b poniendo un cero en la diagonal ¿si? es lo que voy a hacer de acá en más entonces todas las réplicas son exactamente iguales o sea ponemos q en todos lados cuando uno hace esto entonces puede reescribir esa expresión ¿si? la expresión de arriba si puedo expresar esta suma simplemente ¿no es cierto? es n por n menos 1 por q así que puedo reescribir reescribir todo en función de simplemente de q y tomar el límite específicamente y lo que uno encuentra es esta expresión que tampoco me interesa demasiado los detalles pero el punto es que ahora yo puedo escribir algo donde me aparece la energía libre en función de q y tengo una condición que tiene que cumplir q ¿si? análogamente al caso que tenía con el caso de la magnetización en el modelo de Dixing entonces esta es la solución réplica simétrica me falta resolver esta ecuación para saber quién es q en función de la temperatura pero acá ya tengo la expresión de la energía libre entonces esto es digamos acá todo esto es previo a París acá es donde va a aparecer el trabajo de París y esto lo habían hecho Sherry, T.N. y Patrick esta ecuación se puede resolver al menos numéricamente y se encuentra que hay una transición de fase para una cierta por debajo de cierta temperatura este q este q sombrero vale cero para temperaturas altas y tiene un cierto valor no nulo para temperaturas bajas el problema es que esta solución bueno se publicó pero cuando se empezó a estudiar bueno la gente se dio cuenta que esta solución no es correcta tenía varios problemas por ejemplo da en estropías negativas a bajas temperaturas no es compatible con las simulaciones numéricas en fin hay varias cosas que uno le dice que parar por debajo del transito o sea cuando la cosa se pone interesante o sea cuando acá cuando esta solución predice que hay transición de fase por debajo de esa temperatura la solución no es correcta bueno demostrar nomás de Almeida y Daules por ejemplo que efectivamente que era inestable o sea que el problema era que cuando uno hace esta minimización por debajo de la temperatura crítica uno tomó el extremo incorrecto de la energía libre bueno entonces acá me llevo un poquito más de lo que pensaba pero acá este es el planteo del problema es tengo esta solución me doy cuenta que hay un problema con la solución réplica simétrica pero no sé qué hacer para resolverla tengo la solución a altas temperaturas no sé cómo resolver el problema a bajas temperaturas bueno entonces acá es donde aparece la solución de París y París lo que va a hacer es proponer otro ANSAT para describir otra ANSAT para la matriz Q que le va a permitir minimizar la energía libre rompiendo la simetría de las réplicas en el sentido de que la energía libre va a ser invariante frente a eso pero la matriz Q no va a ser invariante frente al retiquitado de las réplicas para entender por qué digamos un poquito intuitivamente cómo es cuál es el sentido del ANSAT que hace París voy a gastar dos o tres transparencias e introducir la noción de Overlap y ahora se va a entender por qué el Overlap es una medida es una forma de comparar dos configuraciones o dos estados entonces estamos en una situación en la cual tenemos esta cantidad que así definida me compara es una forma de comparar dos configuraciones dos configuraciones entonces esto vale uno cuando las configuraciones idénticas y va a tener cerca de cero cuando las configuraciones son tomadas simplemente al azar ahora si yo estoy en una situación en la cual hay ruptura de simetría como espero que suceda acá va a interesar tomar el Overlap entre estados puros o sea estoy suponiendo que voy a describir la ruptura de simetría diciendo que el estado de Boltzmann se divide en subestados o sea en componentes ergódicos acá uno de esos componentes ergódicos los voy a llamar estado puro y si bien la magnetización por ejemplo acá para fijar ideas en el caso de Dissing la magnetización siempre vale cero el valor medio con el peso de Boltzmann siempre cero de la magnetización pero cuando tengo la división de fase el estado de Boltzmann se divide en el caso de Dissing en dos estados puros en dos componentes ergódicos uno de ellos tiene magnetización positiva y el otro tiene magnetización negativa entonces yo lo que voy a hacer es definir ahora digamos voy a tomar la media de este Overlap lo que voy a hacer es mediar el Overlap en función de los estados o sea es como si yo hiciera varias simulaciones tomo al azar entonces equilibrio varias simulaciones las simulaciones se van a equilibrar y van a terminar en distintos estados cada uno en distintos componentes ergódicos y un poco al azar yo voy a tomar al azar configuraciones de cada una de estas simulaciones y voy a calcular el Overlap y voy a hacer la media de todos ellos que es esto que está acá entonces el Overlap entre dos estados no es otra cosa que la media del Overlap de todas las configuraciones de todos los pares de configuraciones que pertenecen a esos estados entonces bueno en particular lo que uno puede ver es que el parámetro de orden que yo mencioné al principio Hugo Edward Anderson es el Self-Overlap o sea el Overlap entre un estado y el propio estado o sea hacer una simulación tomar distintos pares de configuraciones de la misma simulación que está por lo tanto en el mismo estado y eso me va a dar un valor si estoy a baja temperatura me va a dar un valor del Overlap que es no nulo y eso es el Self-Overlap bueno me solté esta parte de la distancia lo importante es que en lo que viene lo que estamos haciendo es comparar réplicas en el sentido que siempre estoy pensando que si hago muchas simulaciones siempre hago muchas simulaciones con idéntico desorden entonces la descripción que hace Varisi de la ruptura de simetría se basa en calcular todos los oblas posibles o sea o más formalmente en calcular la distribución de probabilidad de los oblas entonces hay una forma de hacer de calcular esta PDQ que me dice bueno cuál es bueno lo mismo que dije antes si tengo muchas simulaciones ¿no es cierto? de un sistema tomo dos configuraciones al azar voy tomando configuraciones al azar ¿sí? de los distintos de los distintos simulaciones y hago el histograma de los oblas que me van apareciendo entre esas configuraciones bueno ese es el PDQ y se puede pensar se puede mostrar que es lo mismo pensar que hago que estoy haciendo el histograma de los overlap de las configuraciones o de los estados y en definitiva termina siendo lo mismo y para tener un poco de intuición les muestro que sería la PDQ en el modelo de Ising el modelo de Ising cuando estoy a alta temperatura tengo un solo estado y tengo un solo overlap entonces todas las configuraciones que tomo van saliendo del estado de Boltzmann el overlap siempre en media el overlap va a ser cero el límite termodinámico siempre va a ser cero no voy a tener una delta porque estoy comparando dos configuraciones infinitas pero a bajas temperaturas tengo dos estados entonces tengo cuando voy tomando los pares a veces tomo dos pares de una configuración con magnetización positiva y luego dos configuraciones de la misma magnetización entonces el overlap me da m cuadrado y a veces tomo dos configuraciones de magnetización opuesta y el overlap me da negativo me da menos m cuadrado así que la transición de fase de Ising la puedo ver como que la PDQ de ser una delta pasa a ser dos deltas a baja temperatura bueno para entender entonces se lanzan de Parisi yo creo que Parisi primero se dio cuenta de esto y después hizo el lanza digamos uno puede mostrar que la matriz Q está directamente relacionada con la distribución de overlap entonces la distribución la matriz Q hasta ahora era un artefacto técnico que apareció durante el cálculo pero en realidad cuando uno hace esta conexión se puede hacer esta cuenta no es tan complicado de hacer esto pero entonces uno se da cuenta que la matriz Q efectivamente tiene que ver con el parámetro de orden así como la M en el caso de Ising que yo tenía que minimizar tenía que ver con la magnetización era el parámetro de orden bueno la matriz Q también está relacionada con el parámetro de orden entonces los valores la la PDQ entonces es como hacer el histograma de los valores de los elementos de la matriz Q en el límite que n tiende a cero entiendo que por supuesto el límite que tiende a cero complica un poco la intuición de estas cosas pero en principio yo puedo imaginar que tengo una matriz muy grande tengo un número muy grande de rácticas el histograma de los valores de los elementos de matriz es el parámetro de orden es la PDQ entonces con esta intuición podemos tratar de comprender un poco cómo es la lanza de Parisi para romper la simetría de las réplicas entonces lo que propone Parisi es bueno vamos a cambiar la situación antes yo tenía una situación donde todas las réplicas eran idénticas entonces fuera de la diagonal yo tenía siempre el mismo valor del elemento de matriz entonces Parisi diciendo vamos a suponer que las réplicas como tengo esta ruptura de simetría entonces algunas réplicas van a ir a un estado puro otras réplicas van a ir a otro estado puro quizás a otro estado puro porque puede haber más de dos ¿no es cierto? de hecho vamos a ver que hay infinitos pero entonces vamos a suponer para empezar vamos a suponer que las réplicas las distintas réplicas las voy a agrupar en grupos de AM tengo N réplicas en total las agrupo en grupos de AM las réplicas que están dentro de un grupo les voy a asignar un overlap Q1 las que están acá acá y acá si pertenecen al mismo grupo el overlap va a ser Q1 si pertenecen a grupos distintos las réplicas van a tener un overlap Q0 esta es la propuesta que sería decir esta es la primera etapa de la propuesta que sería decir tengo varios estados puros si yo tomo dos configuraciones al azar del mismo estado puro van a tener overlap overlap Q1 si tomo de distinto estado ante el overlap Q0 entonces bueno es un ANSAT no hay ninguna demostración para esto pero bueno esta es la propuesta uno puede proponer esta matriz y ahora que tiene esta forma para la matriz puede volver a reescribir a reescribir la energía libre en función ahora de tres parámetros que son Q1 y Q0 y este M que era el tamaño de los grupos como el tamaño del estado el tamaño de los grupos en los cuales dividía las réplicas bueno las cuentas son más largas que en el primer caso pero se puede describir esta solución se puede resolver se puede encontrar entonces esta es la expresión para la energía acá se toma el límite cuando N tiende a cero esta es la expresión para la energía libre no escribo la condición de mínimo que es medio complicado pero bueno tengo que tomar ahora tengo que extremar respecto de tres parámetros Q0 Q1 y M bueno hay algunas cuestiones conceptuales que tienen que ver con el límite con el límite de N que tiende a cero fíjense que yo empecé con N réplicas por lo tanto mis grupos las agrupé de a M réplicas así que bueno este M tenía que estar entre 1 y N pero bueno ahora N tendió a cero entonces que va bueno de una forma un poco intuitiva un poco formal uno dice bueno este M la condición que va a cumplir es que va a estar entre cero y uno bueno cuando uno hace todo esto bueno puede calcular entonces con esta nueva propuesta para la matriz Q uno puede usando esta fórmula que mostré acá calcular cuál es la P de Q que corresponde a esta forma de Q y corresponde a una forma que tiene dos deltas que sería agrupar a los digamos decir que hay dos dos esencialmente dos estados puros entonces yo tengo la posibilidad de cuando hago una simulación tomo las configuraciones que pertenecen al mismo estado o a dos estados distintos bueno no necesariamente dos estados puros pero dos grupos de estados dos grupos de estados si estoy en el estado tengo un cierto overlap si tomo réplicas de estados distintos tienen otro overlap no necesariamente son dos estados simplemente pueden ser muchos bueno uno puede hacer esto se hace lo hizo Parisi y uno ve que las cosas la solución mejora pero todavía no es la solución correcta todavía sigue siendo un poco negativa la la entropía todavía no coincide del todo con las simulaciones numéricas hay modelos para los cuales esta solución este ANSAT que se llama el 1-RCB es la primera etapa de la ruptura de la simetría de las réplicas para algunos modelos esta es la solución para este modelo no entonces Parisi dice bueno esta no es la solución pero mejoró la entropía es negativa pero es menos negativa que antes entonces vamos a hacer esto mismo pero vamos a hacer vamos a agrupar los grupos de réplicas vamos a empezar a hacer una jerarquía por ejemplo esta que sería la llamada el K-RCB o sea acá les pongo un ejemplo con K igual a 2 acá tengo una matriz de 12 12 por 12 entonces tengo 12 réplicas las 12 réplicas las agrupé en hice 4 4 grupos cuando tomo réplicas que pertenecen al mismo grupo voy a asignarles un valor doble a Q2 cuando tengo réplicas que pertenecen a distintos grupos bueno tengo que ver si los tomo de esta mitad ¿no es cierto? si tomo una de este grupo y de este grupo les voy a dar un valor un oblo Q1 este con este van a tener valores Q1 y bueno si toma una réplica de este grupo y lo comparo con un valor de este otro grupo entonces acá el valor va a ser Q0 entonces voy armando una jerarquía de grupos bueno acá yo lo hice de parte simétrica en realidad no tiene por qué tener el mismo tamaño estos grupitos podría haber alguno que de estos 12 por 12 podría haber puesto algunos de dos grupos de 4 por ejemplo y dos grupos de 2 pero bueno lo importante de esta de esta de estas nuevas etapas de la ruptura de la simetría es que se van armando jerarquías ahora si dos configuraciones la simulación si dos configuraciones salen de estados distintos bueno no siempre van a tener el mismo overlap hay estados que van a estar más cercanos en algún sentido que se van a aparecer más y van a tener un cierto overlap y otros estados que van a ser más lejanos y van a tener un overlap más pequeño Tomás un segundo con las dudas para administrar el tiempo un poco más de 35 llevas es decir todavía queda queda recto bueno bueno no estamos no estamos tan mal entonces bueno en definitiva si se entiende más o menos esta idea de la jerarquía que hice yo acá con dos niveles el ANSAT en definitiva de París es el llamado FullRCB que es cuando uno toma este K tendiendo a infinito o sea hay infinitos una jerarquía infinita de grupos de réplicas que están unos dentro de otros después les voy a mostrar un dibujito que quizás se entiende un poco mejor pero entonces uno cuando lo hace hasta K con K réplicas uno calcula la PDQ y bueno lo que tiene es esto que digamos van apareciendo muchos valores del overlap entonces la PDQ va empezando a ser una suma de deltas las deltas tienen un cierto peso que tiene que ver con cuán grande es cada grupo tiene que ver con estos M está el M1 que sería el tamaño de los grupitos iniciales después está el tamaño de los grupos de grupos y así entonces cuando uno toma K que tiene infinito esta PDQ pasa a ser una función continua es decir una suma de réplicas pasa a ser una función continua una suma de deltas pasa a ser una función continua en particular bueno por ahí es más fácil de ver a veces con la integral si la integral de la PDQ es la suma es la suma de estos M cuando K tiende infinito esta suma ahora pasa a ser en lugar a ser un M sub L esto pasa a ser una función continua X de Q su derivada es la PDQ entonces ahora las cuentas se hacen bastante complicadas y bastante engorrosas pero bueno se hacen París las resolvió están en los papers están en los libros y en definitiva el resultado este el resultado ahora es que la función energía libre se escribe de esta manera que ven que es una manera complicada porque acá hay una integral donde aparece una función que no estoy dando explícitamente sino que la estoy dando como solución de una ecuación diferencial pero bueno esta es la energía libre y lo que lo muestro porque lo que quiero mostrar es que donde estaba Q sombrero y ahora está PDQ o sea este es el parámetro de orden entonces ahora yo tengo que extremar esta expresión respecto de PDQ lo que antes era M en Ising y después fue Q sombrero en la solución réplica simétrica y después fueron dos o tres parámetros en la primera etapa de la ruptura de simetría de réplicas ahora es una función continua que es esta PDQ tampoco no estoy escribiendo acá la condición de mínimo pero bueno en principio tengo una ecuación complicada pero que me dice quién es PDQ en función de la temperatura esta ecuación se bueno se puede resolver numéricamente o analíticamente en ciertos extremos y bueno acá Coppete es una figura tomada del libro de Mesar Parisi y Virasoro que fueron los que primero resumieron estos resultados en el libro que se publicó a fines de los años 80 y entonces es para mostrarles cómo es cualitativamente la función de PDQ a bajas temperaturas entonces la transición recuerden a temperaturas altas tengo un solo valor de Q que es 0 así como en Ising en el paramagneto tengo una delta una delta en 0 en Ising lo que sucede es que esta delta se empieza a correr acá perdón acá está graficada solamente la mitad de los de los overlaps siempre por simetría estas figuras son se pueden reflejar sobre el eje respecto del eje y tienen que aparecer es la obra tiene que ser par tiene que aparecer sobre el negativo porque aparece siempre la configuración opuesta con el mismo asigno entonces en Ising si yo lo corto a la mitad lo que tendría es una delta que se va corriendo hacia magnitudines más altas en este caso lo que tengo es una delta también esta línea es una delta pero esta delta no es única sino que está unida digamos hasta el 0 con una función continua o sea que si bien la probabilidad mayor es este valor el valor del overlap dentro de un estado tengo todo este rango de valores del overlap posible y cuando la temperatura sigue descendiendo la delta se aparta cada vez más del eje de la C pero siempre está unida por una función que ya no es más lineal es más complicada pero siempre está unida por una función continua al eje que llega hasta 0 que llega hasta 0 así que bueno ya para ir cerrando entonces esta es la la solución de Parisi espero que quede claro cuál es la en qué sentido se rompió la simetría de las réplicas en la primera solución las réplicas eran todas iguales en esta solución de Parisi las réplicas son distintas porque las réplicas lo que están reflejando es la existencia de una estructura de estados o de componentes ergódicas del estado de Boltzmann que es muy complicada que no es como en Ising que tengo dos sino que tengo muchísimos tengo un número exponencial de estados Tomás si tuvieras Caffinito ¿qué sería esto? ¿como una colección de deltas chiquitas? claro Caffinito tendría sacado muchas deltas las otras pequeñas sí, sí exactamente y bueno para terminar entonces una vez que se encontró esta solución bueno hubo un mucho trabajo un trabajo posterior de interpretación ¿no es cierto? de la solución y tratar de entender el significado físico y quizás la forma más intuitiva de decir cuál es la solución es este el árbol el árbol de Parisi que significa lo siguiente si yo miro la PDQ la PDQ me dice que hay muchos estados ¿no es cierto? muchos componentes ergódicos y muchas posibilidades de 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 pero uno puede calcular cosas más complicadas y por ejemplo puede calcular la PD3 sobrelap que significa hago un experimento hago otra vez el ejemplo de las simulaciones pero tomo tres configuraciones hago de todas las simulaciones que tengo elijo tres tres simulaciones y tomo tres configuraciones y calculo los overlaps los tres pares de obras posibles los tres overlaps posibles entre los tres pares de configuraciones que tengo o sea entre las tres configuraciones tomadas a dos me quedan tres overlaps lo que se encuentra es es una cosa interesante que es que hay solamente dos posibilidades respecto de cómo pueden ser los overlaps que son estas dos que están acá o son todas iguales ¿sí? fíjense que acá tengo las dos deltas ¿no? entonces esta distribución tiene me dice que hay una probabilidad de que las tres overlaps sean iguales y si no son iguales tengo el término de acá abajo que me dice que tienen que ser dos de ellos iguales y el tercero mayor a los otros dos ¿sí? y el tercero mayor a los otros dos entonces bueno después hay permutaciones para que esto sea sea simétrico ¿no? entonces lo que dice esto es es una es da una pista de cómo es esa estructura de estados cómo está organizada digamos geométricamente el espacio de fases en esta solución y la forma de interpretar esto gráficamente es con este con este árbol y lo que termina pasando entonces es algo así uno puede hacerse un árbol donde pone en el nivel más bajo del árbol las configuraciones y en los niveles hacia arriba del árbol va poniendo los grupos de réplicas digamos los grupos de réplicas que fuimos armando entonces en el primer nivel tengo los estados los componentes ergódicos entonces junto ¿no es cierto? acá pongo estos son los distintos componentes ergódicos y bueno los hijos son las configuraciones que tienen peso no despreciable en ese estado ¿sí? pero a su vez esos estados como vimos están agrupados entonces tengo un nivel anterior que me dice bueno cuáles son cuáles son los distintos los grupos de estados y a su vez estos estados tienen otros grupos y así sucesivamente entonces para visualizar este resultado lo puedo ver en el árbol diciendo imaginemos que yo tomo que tomo dos 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 réplicas por ejemplo tomo las configuraciones me salieron las configuraciones que están acá en negro el overlap que les corresponde lo voy a encontrar estos niveles uno los puede etiquetar con valores de Q entonces el overlap que le corresponde a estos dos es el que le corresponde al nivel donde se encuentran estos dos el antecesor común más bajo que tienen en este caso como las dos pertenecen al mismo estado el overlap es el Q el self overlap o sea el Q de un estado en cambio si me tocaran dos configuraciones de distintos estados bueno puede ser que tenga el antecesor común acá si pertenecen a este subgrupo o por ejemplo en el caso como las pintas acá en azul estas dos bueno el overlap está más arriba es un overlap más chico porque están no solo en distintos estados sino que están en distintos grupos locales de ese estado entonces esta estructura jerárquica tiene que ver con esto porque si ustedes se fijan se van a conocer rápidamente de que si ustedes toman tres supongamos que tomamos ahora estas dos y por ejemplo y la azul se ve que se cumple esto que está acá claramente si yo tomo tres configuraciones y las tres son del mismo estado bueno entonces van a tener todas el mismo overlap entre sí pero si tomo por ejemplo las dos negras y esta azul bueno voy a tener un overlap que es este overlap alto y los otros dos overlaps van a corresponder a estas negras cuando las miro respecto del azul pero en los dos casos va a ser el mismo valor del valor bueno y lo mismo van a ver qué pasa si tomo tres configuraciones que pertenecen a distintos estados así que bueno ya para terminar este resultado se interpreta como que el espacio de configuraciones tiene una distancia que es ultramétrica o sea que si uno hace un triángulo el triángulo siempre es o equilátero o isósceles porque no es posible alejarse arbitrariamente de un punto ¿cierto? uno no se aleja o se va al siguiente nivel al siguiente nivel del árbol o sea que dentro de lo complejo que es esta solución bueno el estudio de estas distribuciones de overlap más complicados y esta representación gráfica en términos de overlap pone un poco de orden en cuanto al gran número de estados o configuraciones componentes ergódicos que tiene esta solución digo solo ya y para terminar hay un número infinito es un número de estados que aparecen es exponencial es exponencialmente grande pero estos se puede mostrar también que hay un peso asociado a estos estados que tiene que ver con cuántas configuraciones en definitiva pertenecen a los estados allá abajo y esos pesos tienen una distribución muy ancha de modo que si bien hay muchísimos estados son muy pocos son muy pocos los que se llevan la gran cantidad del peso o sea que hay estados que no contribuyen en definitiva al límite en el límite terminal no contribuyen y si bien hay infinitas ramas en este árbol bueno son relativamente pocas las que contribuyen con peso no nulo bueno me pasé un poquito del tiempo pero bueno creo que llegamos a decir casi todo lo que quería así que bueno les agradezco la atención las dejo con una foto de Giorgio Parisi en clase que es apropiado para concluir y bueno escucho las preguntas que quieran formular bueno muchas gracias Tomás muy bueno muy bueno muy bueno bueno tenemos un rato gracias entonces nuevamente tenemos un rato para preguntas hubo alguna ya durante la la charla si tienen más para disparar me avisan o las escriben en el chat si no tienen y mientras se gesta algo entonces veo que por las dudas doy tiempo para que vayan escribiendo o me llaman la atención comento yo algo a ver si me acuerdo bien algo que yo estaba esperando o que creo recordar del todos con todos es la importancia del límite de de volúmenes grandes digamos del límite termodinámico ¿no es cierto? para que uno eligiera cuando aparece ruptura de simetría para que apareciera era importante tomar ese límite ¿no es cierto? por ahí recuerdo más pero recuerdo poner un campo pequeño ¿no es cierto? digamos tenía en el Isi me estoy hablando porque es lo que recuerdo yo el equivalente pero si ponía un campo por pequeño que sea en el límite de grandes volúmenes se elegía una sola de las soluciones y después al hacer ese campo cero me quedaba con esa yo esperaba algo así por ahí es que está en las cuentas ¿no es cierto? bueno está muy bien la pregunta está muy bien la pregunta porque efectivamente sucede eso pero dos bueno primero yo sí tomé capaz que lo dije demasiado rápido pero acá todo el tiempo se tomó el límite termodinámico el límite n que va infinito porque esta solución se encuentra siempre siendo un subpoint o sea que está implícito que en todo lo que yo hice se tomó ya el límite de n siendo infinito ahora lo que decimos está muy bien y es otra forma de ver el problema que tenés cuando resolvés este 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 problema este modelo cuando vos tenés SISING claro vos decís una forma de ver la ruptura de simetría es poner un campo chiquito mandar en el infinito y después apagarlo entonces ese campo me elige los estados supongamos para arriba y después cuando lo apago me sobreviven esos estados para arriba y los otros los suprimió si estoy por baja tensión y esa es una forma de ver la ruptura de simetría ahora el problema eso no podés hacerlo con este modelo porque no sabés qué campo poner si vos pones un campo uniforme acá no le haces nada al modelo porque los estados de baja temperatura no son de magnetización finita son todos de magnetización cero cada spin se magnetiza en la dirección que le parece entonces para verlo de esa manera vos tendrías que poner un campo stagger súper complicado y no sabés cómo hacerlo entonces por eso la otra forma de verlo es no hacer eso no poner campo y ir por el lado de la pdq entonces que en Icing puedes hacerlo de las dos maneras acá solamente puedes hacerlo con la pdq digamos en Icing yo esta cuenta en principio la puedo hacer sin poner un campo y me puedo dar cuenta que esta solución ¿dónde está? la solución la solución de Icing de campo medio esta que está acá si yo me puedo dar cuenta que por debajo de la temperatura empieza a tener dos soluciones sin poner campo tiene dos soluciones nosotros siempre vemos una vemos la solución positiva pero está la otra ¿no? porque la tangente hiperbólica es par digo una cosa a ver qué tan tonta es Tomás si uno pudiera poner un campo acá entonces lo que harías es seleccionar una de las componentes ergódicas y al liberar el campo irías recorriendo de alguna manera el árbol ese con todas las que están conectadas ergódicamente con esa componente ¿está bien eso que digo? no a ver no en principio las componentes están todas desconectadas esto es esto es todos con todos así que las barreras cuando aparecen barreras son todas infinitas en principio las componentes están todas son todas componentes ergódicas desconectadas no hay forma de pasar a temperatura finita de una a otra ni con campo ni sin campo lo que digo es al poner un campo de todas esas cubes estaría eligiendo una de ellas estarías eligiendo una claro y después su evolución me daría configuraciones que tienen un overlap finito con esa primera que elegí ¿no es cierto? bueno, sí tendrían un overlap finito pero dentro de la fluctuación térmica que pertenece al mismo estado de acuerdo pero no vas a saltar a otras es como decir en Ising vos pusiste el campo y aunque lo apagues no vas a pasar de más a menos de acuerdo de acuerdo yo decía dentro de las que son parientes llamémosle así claro pero no tampoco no hay parientes digamos en este árbol vos te quedarías acá te quedarías te quedarías acá o acá o acá o acá todas estas son configuraciones este es el estado estas son las fluctuaciones térmicas dentro del estado y vos te quedarías acá no es que vas a pasar a esta porque estos estados son parecidos en principio están todos todos separados por barreras infinitas ah bien yo pensaba que esas por su conexión digamos que estaban conectadas digamos así dentro del mismo no sé cómo llamarle dentro del mismo no 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 o sea están conectadas geométricamente están conectadas geométricamente pero al principio son estados son componentes de ser gódico digamos por eso está la pregunta y que yo hasta que yo sí no está completamente resuelta es bueno cuando yo deje de ser todos con todos y y y haya barreras finitas de estos estados cuántos van a sobrevivir y cuántos se van a fundir todos en un estado más grande digamos mentido entonces hay una discusión en muchos años de gente que decía sí esta solución es muy bonita pero cuando me vaya yo a rango finito me van a quedar dos estados como en Isin David Hughes y Fisher decían eso van a quedar dos estados en definitiva Parisi y la escuela de Román dicen no no está bien se va a modificar esto van a aparecer otros estados van a aparecer cosas metastables pero la estructura esta esta jerarquía va a seguir estando o sea va a seguir siendo muy complicada la estructura del paso y fase bueno pero en todo con todos tenés este estado este estado este estado y estas se van a tener que mover acá adentro no van a poder saltar bien perfecto muchas gracias yo para terminar lo anterior entonces yo cuando la solución de Isin esa tangente hiperbólica veo que tiene dos soluciones ahí me puedo dar cuenta que tengo ruptura de simetría sin poner campo porque voy para atrás escribo la energía libre y me doy cuenta bueno que apareció esta y lo puedo interpretar como cada solución me da un componente ergórico bueno eso sería bueno claro por eso en el PDQ te aparecen todas porque no seleccionaste una digamos exacto bien me dicen si ah no he chequeado el chat no por lo que veo es Manuel y Flavia que saludan bueno porque se han tenido que desconectar yo si no hay alguna más y puedo abusar de que puedo elegir quien hace la pregunta me elijo de vuelta y pregunto cuando yo recuerdo cuando dijiste el primero de Sherry y Patrick que aparecían mezcladas los S de dos réplicas distintas cuando escribiste la energía libre así que después me sorprendió cuando viste que el overlap en ese caso o que el Q en ese caso era repitiendo la réplica no sé si se entiende lo que digo ahí está ahí se ve lo de repitiendo la no perdón perdón no sé si entendí vos te referís a esta expresión a ver pero ¿dónde estaba? ahí está claro yo cuando lo vi ahí dije que bueno mezcla las dos réplicas y sin embargo después al ver el overlap se veía que los dos estaban en la misma réplica ¿no es cierto? no sé si entendí eso esto mezcla las réplicas y después acá pero vos acá vos tenés digamos si querés los obras están acá esto va a terminar siendo el overlap ¿no es cierto? la suma sobre I de S de una réplica con S de otra réplica termina siendo el overlap pero después tengo A y B o sea que en principio tengo muchas opciones para el overlap lo que quiero decir yo digo uy bueno el parámetro de orden quizá lo dije más el parámetro de orden es mezclando réplicas y sin embargo después cuando lo mirás cuando dijiste cuál era el parámetro de orden era repitiendo réplicas ¿no es cierto? no sé si por qué repite no sé porque este por ejemplo no está más adelante cuando dijiste bueno a ver cómo vemos cuando dijiste Parisi lo que hizo fue introdujo el overlap y dijimos bueno ahí está Edward Anderson ahí está en el anterior me parece por ahí es que estoy mezclando dos cosas distintas ahí es Q alfa alfa y yo como en el otro apareció claro bueno está bien la pregunta porque yo me confundí mucho tiempo con esto sí ojo cuando vos lo mirás en las réplicas las réplicas son como configuraciones el Q alfa alfa no es la misma configuración es el mismo estado es el primer grupito de réplicas ¿sí? el Q alfa alfa no es o sea el overlap de una configuración o de una réplica consigo misma a nivel de configuraciones es siempre uno no puede ser otra cosa entonces pero ese uno no aparece en la cuenta de la de la energía libre ¿sí? que sería la que eso que sería la diagonal pero la diagonal no interviene este Q alfa alfa lo que representa es el overlap del grupito de réplica ¿sí? esto entiendo ¿sí? acá está Gabriel que levanta la mano dale no una 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 preguntita si vos cuando dijiste al principio hicieron un ansatz y no le funcionó porque bueno le daba entropía negativa después hizo otro ansatz dice bueno las cosas andan un poco mejor y después hace ese otro ansatz donde tira el K infinito y bueno y le da una solución la pregunta es ¿puede ser que si yo hubiera hecho otro ansatz que funcionara también me diera otra solución? o sea ¿hasta dónde el resultado físico depende del ansatz? no está bien después sí eso no lo dije bueno lo que pasó históricamente fue que si hizo este ansatz era el único que se sabía que funcionaba y bueno quedaba abierta la pregunta de si era la solución o no porque efectivamente alguien podía mejorarla digamos pero como 20 y pico años después de la solución se encontró una demostración de física y matemática de que esta era la solución o sea primero probaron que era una cota no me acuerdo si inferior o superior a la energía libre y después pudieron probar que este ansatz te da la energía libre el trabajo de Cuerra Talagrán y otros creo que en 2002 2003 se publicó una serie de trabajos pero el último digamos que se considera que es la demostración es 2002-2003 buenísimo gracias ¿y no hay una suerte de autoconsistencia como suele haber en campo medio para chequear el ansatz? autoconsistencia digamos el problema que tenés es que vos tenés que minimizar la energía libre respecto de un parámetro y en realidad uno puede decir no lo minimizaste respecto de un parámetro minimizaste en un subespacio al hacer el ansatz te quedaste con un subespacio entonces alguien te puede decir bueno pero pará y a lo mejor a mí se me ocurrió otra fosa que me encuentra una energía libre que mejor y bueno pero a nadie se le ocurrió y finalmente bueno después apareció la demostración por eso lo que pregunta Gabriel está bien porque la duda es esa si yo minimizo respecto de un ansatz me estoy minimizando en un subespacio si si lo que preguntó ayer si había alguna forma de chequearlo bueno suele un segundo que hay suele haber autoconsistencia ¿no es cierto? M que depende de M vos la escribiste ahí o el Q que depende de Q y por ahí había una forma de autochequear si no no sé yo eso no lo sé bueno no sé si hay más preguntas creo que hay algo más ahí ah no si tenemos no sé si querés si no hay nadie más que pregunte puedo levantar una nota de color para terminar ¿no? ¿a la nota de color? ¿qué se siente con un premio Nobel? no la nota de color voy a volver a la foto a la foto final porque si les explico por qué puse esta foto bueno es un poco vieja la foto estaba bastante jovencito ahí Parisi pero la puse porque esa expresión que viene ahí que pone las manitas así y es la sonrisa que es una expresión muy típica de él cuando te explica algo te explica una cosa y cuando se da cuenta que está explicando algo que es no trivial o algo no sé a él le produce como cierta alegría la explicación y te muestra esa sonrisa no siempre uno puede compartir la alegría porque a veces uno no entendió lo que el tipo quiso decir pero a veces sí por suerte uno entiende y puede alegrarse con él y bueno y esa sonrisa de Parisi por eso me parece me pareció bien terminar la la charla con esta foto bueno así que gracias por la pregunta si puedo puedo explicarlo y sí bueno y si querés poder agregar trabajar con él fue muy interesante pero bueno también vos vas a trabajar con él y bueno lo ves cada tanto ya en ese momento era un tipo muy muy solicitado muy ocupado y bueno y más de una vez tenías que hacer cola en la puerta de la oficina para charlar un rato con él acá comenta el list parece un tipo muy macanudo efectivamente es un tipo sí es un tipo bastante llano es un tipo un tipo muy querido en general aparte bueno siempre hay cuestiones internas y de política interna es que que bueno que están esas pseudo enemistades digamos internas pero sí es un tipo un tipo muy muy querido muy ligado a Brasil a Argentina dice dice Luis bueno sí además él trabajó mucho con con Miguel Virasoro tuvo un en el el periodo cuando a poco tiempo de publicar en los principios de los años 80 poco tiempo de publicar la solución de la red de el señor Tomquilpatrick trabajó mucho con Virasoro en la interpretación la cuestión de las de las de la ultrametricidad y y bueno de hecho el libro donde 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 resumen por primera estos resultados que es de fin de los años 80 es Mesard, Parisi y Virasoro bueno les parece les agradecemos les agradecemos a Tomás bueno los que quieren lo